Te compras con mamá por Mercer Mayer Salimos de compras. Fuimos al almacén. A mí me tocó empujar el carrito. Era un poco pesado, pero no mucho. —¡Quiero subirme! —dijo mi hermanita. —¿No crees que ya eres demasiado grande? —dijo mamá. —No —dijo mi hermanita. —Así es que tuve que llevarla también y el carrito se puso muy pesado. —Escogí algunas manzanas para mamá. Mi hermanita escogió una ciruela, pero se la comió. Creo que mamá se enfadó. Mi hermanita tomó una gran bolsa con caramelos, pero mamá dijo, —¡Hoy no! Mamá dijo, —¡Quédense aquí! Volveré enseguida. Me di vuelta y mi hermanita ya no estaba. Busqué y busqué, pero no la podía encontrar. La encontré donde estaban los caramelos. Traté de llevarla conmigo, pero dijo, —¡No! Después, mamá nos encontró a los dos. Creo que estaba enfadada. Mi hermanita dijo, —¡Quiero caramelos! Y mamá le dijo, —¡Ya te dije que hoy no! ¿O quieres que te castigue? Pasamos por los libros. Mamá nos dejó que eligiéramos uno cada uno. Pasamos por los juguetes. Mi hermanita dijo, —¡Quiero el pato amarillo! Y mamá le dijo, —¡No necesitas un pato amarillo! —¡Pero sí necesito una cubeta roja! Dijo mi hermanita. —¡No! Dijo mamá. Mamá quería toallas de papel, y mi hermanita sacó el rollo de abajo. Todo se vino al suelo. El dueño de la tienda no se veía muy contento. Mamá pagó todo. Llevamos la comida al auto. Mi hermanita dijo, —¡Quiero un helado! Yo dije, —Yo también quiero un helado. Mamá respondió, —Ahora no. Todavía no hemos terminado. Volvimos al centro comercial. Pasamos por la panadería. Mi hermanita dijo, —¡Quiero un pastel! —¡Hoy no! Dijo mamá. Pasamos por la tienda de mascotas. —¡Quiero un gatito! Dijo mi hermanita. —¡Pero sí ya tienes uno! Dijo mamá. Pasamos por la juguetería. —¡Quiero una muñeca! Dijo mi hermanita. —¡No! Dijo mamá. —¡Lo que necesitas es un vestido nuevo! Entramos a la tienda de vestidos. Mamá eligió un vestido, y mi hermanita se lo probó. Mamá dijo, —¿No se ve muy bonita? —Y yo dije que sí. Mamá compró el vestido. Después, compró helados para todos. ¡Por fin! Eso fue lo mejor de todo.